Mi banchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ve Y a la sombra quedaba el naranco Donde nos sentábamos a platicar mi amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Pero bien bonito con la San Miguel de Cudullán Tres cartas que van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrá Y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé si volverá Y yo no sé si volverá Y yo no sé si volverá ¿Tú qué contestar Y yo no sé si volverá